Bueno, el canal RCN ya ha lanzado el segundo avance para el capítulo 50 de la novela Rigo y está muy emocionante. El avance empieza con Aracer y su maleta lista para dejar el apartamento en Medellín y volver a su pueblo hurrao, pero estaba en esas cuando empieza a escuchar unos ruidos o gemidos orgásmicos y se preocupa y entra a ver qué le está pasando a su hermana y para ayudarla por si acaso, pero se encuentra con el cuadro que, lejos de pasarla mal, la está pasando muy bien con el alcalde de Hurrao. Michel está hablando con el jefe de la liga de ciclismo, muy seguramente de su catálogo de ropa deportiva, cuando este recibe la llamada de que Rigo y como cosa rara, se da accidento de plena carrera de ciclismo. Michel está muy atenta escuchando la noticia y se compadece de su amado novio. Como cosa rara, Araceli habla de una persona de la que espera su llamada y de la que, presume, está bien, o por lo menos hasta ayer. Puede que hable de Rigo o de su hermana Berenice. Yo estoy esperando que me llame. Hasta ayer estaba bien. Usted me podría decir cuál es la habitación del señor Rigo Berto Gran. Entonces lo que usted quiere es estafar a Evaristo Rendón. ¡Presa! Michel, como buena novia al saber que su amado se accidentó y que está herido, ella se imagina que está solito sin que nadie le dé la mano. Y es por eso que va a visitarlo acompañada de Gustavo, que me imagino también irá a visitar a Adriana. Y va con maleta y todo, para quedarse unos días para ayudar a su novio, por supuesto. Pero al llegar y tocar la puerta de la habitación de Rigo, se dan la tremenda sorpresa que Adriana y Rigo están en la misma habitación. Y pues, ya se imaginarán qué se pensará de todo eso.